Hola, soy Mark Prensky. Estoy encantado que estaré con ustedes para la décima conferencia CAE en la Ciudad de México el 9 de marzo. Hablaré con ustedes sobre el futuro de la educación no sólo como mejorar nuestro sistema actual, pero sobre un nuevo tipo de educación que mejor se ajuste a nuestros niños y niñas empoderados y les ayuda a mejorar sus comunidades, su país y el mundo. Espero que vengan a escuchar mi charla y siguen las redes sociales de SMMéxico para estar más informados.